¿Qué es la residencia universitaria? En este momento este lugar está en estado de abandono, es una zona que ya queda prácticamente en el centro, al otro lado, hacia el lado oeste del terreno, porque en el terreno una parte es para la construcción de la escuela del liceo, en cual se está realizando la obra, en cual está en la segunda etapa, diría yo, porque tuvo un alto en su momento, ahora está reactivada nuevamente la obra de la escuela. Así que bueno, el pedido de informe básicamente ha destinado esto, digo, la provincia de Catamarca, la ciudad de Guadalajara, la doctor Lucia Corpasi, hizo el compromiso, hizo el anuncio en la asamblea legislativa de hacer la residencia universitaria, y ya está más del 90% de la construcción. La Universidad Nacional de Catamarca, y la gestión anterior de la provincia, ya en más de 5 años no puede hacer nada. No, 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 entonces, hizo el discurso saber qué va a pasar, qué va a pasar más en el terreno, porque son de respecto a la zona norte de la cual yo se considero. ¿En qué zona se queda, precisamente? Es en la avenida Cholla, a donde le dice la expinta, a donde estaba la torre de los, digamos, los aviones, no sé qué, ahí está ubicada, atrás de donde se está construyendo ahora, actualmente, el liceo. ¿Cuánto es el espacio? Es una propiedad bastante amplia, estamos hablando, aproximadamente, de 70 metros por 80 metros de construcción, como un triángulo... Ahora, estos terrenos eran municipales. Terrenos municipales fueron donados por el municipio en su momento a la Universidad Nacional de Catamarca para que se deshidraten de realizar residencias universitarias. Ahora, la cogestión de la municipalidad, ¿no tiene incidencia sobre lo que ha pasado puede hacer una investigación de la municipalidad aparte? Yo he pedido, puntualmente, como representante de residencia de esa zona y de ese lugar, que la municipalidad se encargue de realizar el informe, solicitarle a la Universidad Nacional de Catamarca, el informe de por qué no se ha realizado las residencias universitarias, en el caso de si está previsto o no, de realizar esta obra. ¿Qué es lo que está haciendo con el tema de la municipalidad? Es así, hemos estado reuniéndonos con el Ministro de Servicios Públicos, con su equipo técnico del Ministro de Servicios Públicos, porque, en este sentido, la zona norte de la ciudad, queremos tener realmente la factibilidad y transmitirle recientemente a los vecinos de la zona norte cuáles van a ser las posibilidades reales de dónde podemos abarcar con la gente de calidad natural. En ese sentido, hemos tomado el trabajo de reuniéndonos con la gente de Servicios Públicos, la gente de Servicios Públicos, los técnicos que se realizan en el tema de la materia de gas natural, nos han informado por dónde pasa la materia de gas, de dónde se pueden hacer ampliación de calidad. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿No podemos hacer una liviana información de decir que va a ser gas natural en todo el norte si por ahí no pasa la red? Si estamos a esta distancia muy larga, no se va a poder realizar, entonces le entregamos este intento al vecino de cómo podemos cumplir. En ese sentido, estamos trabajando sobre bases reales, dónde están las madres actualmente y en las cuales se va a poder hacer también los vecinos de la zona norteamericana. ¿Pavimentación, Antonio? Sí, bueno, se ha necesitado una primera etapa del barrio Parque de la Lucha, en la cual ya se hizo la compactación de los suelos, se ha realizado el bañado de asfalto. Ahora, el posterior paso, ya la municipalidad va a terminar el apartado, así que en ese sentido, lo que es Parque de la Lucha, este y oeste, van a ser pavimentados en esta etapa. Se ha terminado el apartado de las 100 viviendas norte, estamos esperando el apartado del barrio Parque de la Lucha también, barrio Collores, así que, bueno, en ese sentido, la municipalidad está llevando a cabo, porque el Estado está preparando los suelos también para el apartado de la vivienda, y para hacer suelos en el norte de la ciudad. Sí, lo que crees.